Chavales, multa de 90.000 euros a la Alcaldía de París por tener a demasiadas mujeres en puestos de responsabilidad. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, esto de la paridad que va a venir y os va a morder el culo, chicos. Ojo con esto de la paridad. ¡Qué bonita es la paridad! ¡Qué bonita es la paridad! Menos cuando vosotros sois capaces de incorporarla a vuestras jodidas políticas. La paridad es muy bonita hasta que tienes que cumplirla. Y se la multa le ha impuesto el Ministerio de la Función Pública de Francia alegando que París había infringido las normas sobre la paridad de género en su dotación de personal de 2018. Mr. Lindt dice antihistamínico más paracetamol 650 miligramos más naranja. Frenadol. Pero 10 euros más barato, Sergio. Tres veces al día. Mejórate. Me pido por mí. Tenemos un farmacéutico aquí. Muchas gracias, Mr. Hind, tío. Ha sido... A lo mejor ha sido el MVP del directo porque el iniciarcado ha empezado muy fuerte. Pero desde luego has estado ahí, tío. Muchas gracias. Y me lo apuntaré. Tengo ahora, de hecho... Mira. Os voy a hacer caso, por lo menos, con lo del zumo de naranja. Os voy a hacer caso, por lo menos, con lo del zumo de naranja. Bien, sigamos. La alcaldía de París, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha tachado este martes de absurda una multa impuesta por las autoridades al ayuntamiento de la capital francesa por emplear demasiadas mujeres en puestos de responsabilidad. No. Lo que es absurda es vuestra concepción de la paridad. ¿Vale? Porque la paridad es 50-50. Y si tú quieres imponer una serie de normas y una serie de reglas a toda la sociedad y tú quieres dar ejemplo con paridad, no tiene sentido que hagas exactamente lo contrario a lo que tú se supone que estás promoviendo. Pero, claro, estaría consentido porque es mayoría de mujeres. Esa es la única paridad que les importa. Es que, realmente, esto lo hemos dicho 20.000 veces, que cuando dicen igualdad no quieren decir igualdad. Quieren decir igualdad mínima si son los hombres los que son mayoría. Ahora, si las mujeres son mayoría, entonces toda la paridad del mundo. Coño, es que eso no es paridad. De la multa de 90.000 euros la ha impuesto el Ministerio de la Función Pública de Francia, alegando que París habría infringido las normas sobre la paridad de género en su dotación de personal de 2018. Y la tía, con todo el ritintín del mundo, dice la cabrona. Me complace anunciar... Me complace, o sea, es un placer para ella. Nos han puesto una multa por tener demasiadas mujeres en nuestra administración. Me complace anunciar que hemos sido multados por haber nombrado a demasiadas mujeres en puestos de dirección, ha dicho Hidalgo en una reunión del ayuntamiento. En total, ese año, las mujeres ocuparon el 70, el 69%, pero el 70% de los cargos superiores del ayuntamiento con 11 mujeres y solo 5 hombres. La gestión del ayuntamiento se ha vuelto, de repente, demasiado feminista. No, no se ha vuelto demasiado feminista. Se ha vuelto que si tú articulas o promueves una serie de cuotas porque crees que son necesarias para que las mujeres accedan a esos puestos, ¿vale? Porque dices, no, es que que haya cualquier tipo de predominancia, que haya una mayoría masculina, es problemático. Pero que haya una mayoría femenina, no, eso no es problemático, eso es deseable. Por eso te complace anunciar eso. Entonces, ¿qué clase de igualdad es esta? ¿Qué estafa de igualdad? Y esto lo digo de las de París, pero esto pasa exactamente igual con las de aquí. Y hace poco el Tribunal de Cuentas les dijo a estos que tenían que cerrar un puto contrato porque estaban pidiendo casi un 90% de mujeres para los puestos de trabajo. El rollo de, señores, esto es anticonstitucional. Pero es que aquí ya, es que ni siquiera es paridad. El rollo de, no, no, paridad, si hay mayoría de hombres. Entonces sí se exige paridad. Si hay mayoría de mujeres, eso no, eso es igualdad. Eso, sigan circulando, por favor. Me complace anunciar que hemos sido multados por haber nombrado demasiadas mujeres en puestos de dirección. Ha dicho Hidalgo en una reunión del ayuntamiento. En total, ese año, las mujeres ocuparon el 69% de los cargos superiores del ayuntamiento con 11 mujeres y solo 5 hombres. La gestión del ayuntamiento se ha vuelto de repente demasiado feminista. Ha ironizado la alcaldesa socialista que fue reelegida para un nuevo mandato al Frente de París el año pasado. Esta multa es obviamente absurda, injusta, irresponsable y peligrosa. Y me lo parece. Me parece una multa absurda, injusta, irresponsable y peligrosa. Porque el hecho que te multen por no tener una gestión paritaria me parece algo absurdo, injusto, irresponsable y peligroso. Las políticas de cuotas me parecen algo absurdo, injusto, irresponsable y peligroso. Pero si tú optas por ellas, si tú las promueves, si tú las potencias, si tú las sacas, si tú dices que todo el mundo deberían aplicar estas leyes de cuotas y estas políticas de cuotas, entonces tú tienes la obligación moral de por lo menos cumplirlas. Y encima no, que te pongan una multa por decirte Oye, tú querías gobiernos paritarios y no los tienes. Y dices una de... Ay, pues... Pero es que es muy feminista, entonces sí que estaría... No, 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 no. No, 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 no. Paridad es paridad. Igualdad es igualdad. Lo que vosotros promovéis, y cada vez está más claro, y quien no lo entienda esto, tío, por favor, que se compre gafas, es esto. Esto no es ni igualdad ni paridad. Esto es supremacismo. Esto es prevalencia de un género sobre el otro. Esto es cuando lo hago yo está bien, cuando lo haces tú está mal. Esto es una humillación constante. Y que la gente de estos lo compre, y esto se lo estoy diciendo, y es que no soy de París, y se lo estoy diciendo a la alcaldesa de París, pero es que hay muchísimas personas aquí, en España, la igualdad significa exactamente lo mismo que en la alcaldía parisina. Exactamente lo mismo. Si para lograr un día la paridad, debemos acelerar el ritmo y asegurarnos de que se nombren más mujeres que hombres, apuntó. Ah, no, dice sí. Para lograr un día la paridad, debemos acelerar el ritmo y asegurarnos de que se nombren más mujeres que hombres. No, eso no es paridad. Eso es para lograr que un día haya más mujeres que hombres en puestos de responsabilidad, que es lo que nosotros queremos. Porque nosotros interpretamos la vida como un juego de suma cero entre grupos enfrentados entre ellos y que tienen que luchar por llegar a las cotas más altas de la jerarquía social, económica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, la vida no es eso, tío. La vida no es solo competición. La vida también va de cooperación. ¿Sabes? Los hombres y las mujeres no estamos compitiendo por haber quién tiene más ingenieros en la cima, ¿no? A ver, ¿cuántos hombres hay en el IBEX 35? Coño, hay 37 hombres y solo 5 mujeres. Vamos, hermano. Yo cuando salgo por ahí a tomar copas no me congratulo de la representación masculina en el IBEX 35. O de, joder, hay muchos millonarios hombres. Es que bien, dirigimos las mayores, los CEOs masculinos ahora mismo. No, no va de eso la cosa. No va de eso la cosa. Los que tienen una forma patológica de entender las relaciones entre grupos sois vosotros. Sois vosotros. Son los que primero queréis meter cuotas pero luego decir, nada, hay cuotas en caso de que no haya mayoría para nosotras. Ahora, si nosotras somos mayoría, de puta madre. Y luego los competitivos y los otros, son los otros. Pero es que eso, no, no, no. Si para el gran día de la paridad debemos acelerar el ritmo, sí, para el gran día de la paridad debemos acelerar el ritmo y asegurarnos de que sean más hombres que mujeres, apunto. En una respuesta en Twitter, la ministra de la Función Pública de Francia, Amélie de Montsain, ha reconocido que se había impuesto la multa pero añade que la norma había sido anulada en 2019. Quiero que la multa pagada por París para 2018 finance acciones concretas para promover a las mujeres en el servicio público. Igualdad, señores, igualdad. Tenemos el concepto de igualdad bastante parecido en prácticamente todo Occidente a día de hoy. Bueno, ha escrito un... Bueno, no ha escrito un hilo bobo al respecto, simplemente ha puesto dos tweets. Dice, 1. El ayuntamiento de París recibe una multa por violar las normas de paridad en contra de los hombres. 2. La alcaldesa se jacta de ello públicamente. 3. La ministra responsable le dice que tranquila que ya han eliminado esas normas y que ese dinero será solo para las mujeres. Recordar que no es igualdad, es feminismo. Efectivamente, no es igualdad, es feminismo. O es la igualdad, o es lo que el feminismo dice cuando realmente quiere decir igualdad. que no tiene nada que ver con la igualdad, pero sí que tiene mucho que ver con incorporar esos privilegios que se supone que tenemos el colectivo de varones. que no es igualdad. No.